Lo siento Vuelves a decir Regresas a mí Trato de resistir Si dices lo cierto Perdona Vuelves a decir Y yo me entrego a ti Y al final Te vas a ir Diciendo Perdona No puedo tenerte Río y luego vuelvo a llorar Nunca sé si tú vas a regresar Ya no puedo más Esperar Te amo Vuelves a decir Que quiero resistir Que no resistir Río y luego vuelvo a llorar Nunca sé si tú vas a regresar Yo no puedo más Esperar 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 Gracias por ver el video